Bueno, un saludo a todos los PICUIDER del mundo mundial. Esta vez me ha tocado a mí el compartir y el presentar mi labor en este espacio. Y bueno, yo soy Carlos Aguilera Serrano, soy enfermero especialista en salud mental. Y bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional, de mi carrera profesional, he trabajado en distintas unidades y servicios, tanto de atención primaria como de atención especializada, así como también en distintos contextos y entornos dentro de la propia comunidad autónoma de Andalucía. Y bueno, actualmente trabajo aquí en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Motril, la cual pertenece a la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. Y bueno, ¿por qué elegir ser enfermero especialista en salud mental? Bueno, pues quizás uno de los motivos que más manifestamos los enfermeros y las enfermeras en general, pues sea la gran satisfacción que se siente al poder ayudar a otra persona, a otro ser humano. Así, cuando elegí ser enfermero, sabía que se trataba de una profesión de cuidado, una profesión de dedicación y sobre todo de responsabilidad hacia la persona, hacia la familia y bueno, también hacia la sociedad en general. Durante la formación en la especialidad de salud mental, aprendí que dar a otro significa darse a uno mismo en cierto grado, pero que también uno no puede entregarse de manera irreflexiva e ilimitada. Debemos de sentir con el otro sin hacer su sentimiento nuestro y existe algo llamado reposición, y que para cuidar es imprescindible cuidarse. Quizás, por lo menos desde mi punto de vista, la herramienta más valiosa con la que trabajamos los profesionales que nos dedicamos a esta área de la salud mental, pues sea la palabra y sobre todo la presencia. La presencia es definida dentro de la clasificación de intervenciones de enfermería como el permanecer con otra persona, tanto física como psicológicamente, durante los momentos de necesidad. Y bueno, ¿cómo podríamos definir entonces nuestras funciones? Bueno, los enfermeros de salud mental proporcionamos una atención especializada en salud mental mediante la prestación de cuidados de enfermería. Estos cuidados especializados se llevan a cabo de una manera integral e integrada mediante la gestión compartida entre todos los profesionales que conformamos el equipo de atención. Psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, técnicas auxiliares en cuidados de enfermería, sobre los pacientes de los que se es referente, estén o no los mismos incluidos en algunos de los procesos asistenciales integrados de salud mental, como puede ser la ansiedad y presión somatizaciones, el trastorno mental grave o los trastornos de la conducta alimentaria. Por nombrar también algunos de los programas en los que enfermería participa tanto de manera independiente como también de manera colaborativa con otros profesionales dentro de la unidad de salud mental comunitaria, pues yo destacaría la participación en programas de detección e intervención precoz en psicosis, la atención a los problemas de salud mental en la infancia y también en la adolescencia, programas de educación terapéutica para los pacientes y también para sus propios familiares, intervenciones grupales para el fomento de los autocuidados, grupos de relajación y bueno, quizás desde mi perspectiva el programa con más importancia sería el de atención domiciliaria y en otros entornos comunitarios, lo que incluye el apoyo a los modos y medios de vida de cada ciudadano, así como también el apoyo, el seguimiento y el trabajo colaborativo con Faisé y demás entidades y asociaciones en pro de la salud mental de la ciudadanía. Para sintetizar, diría que los enfermeros de salud mental trabajamos a diario con las emociones, con el sufrimiento, así como también con las esperanzas de todas aquellas personas con algún problema y o experiencia psíquica disfuncional, así como también con sus familiares. Y es que, bueno, pertenecemos a una generación de profesionales con un enfoque de intervención comunitaria basada en el modelo de recuperación y de lucha contra el estigma y la discriminación, lo que nos ayuda a generar conciencia y sobre todo movimientos de cambio para una atención y sobre todo unos cuidados dignos y humanos, lo que nos permitirá, lo que nos va a permitir, y estoy seguro, seguir avanzando hacia la abolición de prácticas y medidas coercitivas y deshumanizadoras, aún por desgracia, vigentes en nuestros días. Para finalizar, deciros que tengo depositada una gran confianza por la reafirmación y la fianza de los proyectos estratégicos que desde la Estrategia de Cuidados de Andalucía se vienen defendiendo, pues, como bien indican sus propios líderes, no se trata de fraccionar la profesión y cuidados de la enfermería en general, sino que más bien se trata de sumar esfuerzos por una nueva reorganización de los cuidados en pro de la calidad de los mismos y sobre todo por el beneficio hacia la ciudadanía. Para lo que se requiere, y yo también desde aquí aprovecho para reivindicar, entre otros aspectos, el reconocimiento oficial de la especialidad de enfermería de salud mental. Y bueno, espero que os haya gustado mi pequeña presentación, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos por el mundo real y virtual, PICUIDAD. Un saludo.